Horcic en el lado izquierdo, Horcic en la superficie de reparación, con su trapa de legalización, es increíble, Bruno Petkovic igualiza, los croates han hecho lo hicieron, 116 minutos en una aceleración fall. Horcic tiene espacios, Horcic tiene mano a mano con Danilo, Horcic el paso al medio, Petkovic, gol, gol, gol de Petkovic.